M y R Consultores presentó los resultados de la encuesta rumbo a noviembre del 2021. De las 2.000 personas consultadas, el 73.3% afirma que sí van a votar y el 26.7% probablemente no lo hagan. Todo pareciera indicar que va a haber más participación que en el 16. Todo parece indicar eso. O sea, que vamos a volver a los niveles de entre el 96 y el 2007, ¿no? De una participación de entre 70 y 75%. Eso es lo que estamos viendo hasta este momento. Por el hecho de que los nicaragüenses consideran que esta elección es de suma importancia para el país. Bueno, a mí me parece que hay una aspiración de todos los nicaragüenses o de la gran mayoría, el 90% de los nicaragüenses que lo que quieren es que el país avance, que el país camine. Con independencia de quien esté gobernando el país, ¿verdad? La gente quiere que haya trabajo, la gente quiere trabajo para todos, para que el bienestar se siente en los hogares y en las familias. Entonces, la elección en este caso debiera, esa es la esperanza que hay, que la elección debiera dar esa legitimidad a un proceso para que el país continúe avanzando. La encuesta revela que el 77.9% está de acuerdo que haya reelección y el 19% afirma que bajo ninguna circunstancia debe permitirse. La reelección es algo que la población viene manifestando, de que la reelección por sí misma no debe ser un obstáculo en esto, sino que es la población la que debe decidir quién puede optar o quién no puede optar, independientemente de que haya o no haya estado en gobierno. Y eso yo creo que en el caso de Nicaragua queda muy claro, o la gente lo tiene claro, porque lo vimos aquí en el 90. Teníamos a un partido político con 10 años en el gobierno, fue a una elección en el 90 y el pueblo no le dio el voto y no hubo reelección. Noticias 12, Darlene Tellez.